buenas soy matías de la chiquita también me recuerden en programas en canales como bueno matías de la chiquita si lo sé una vez más vuelvo a imitar a troemaclur pero no me sale bien bueno el punto es que bueno como vieron en el título del vídeo este este resulta que voy a hacer el preguntas y respuestas 5 así que ustedes vayan dejando sus preguntas y el vídeo preguntas y respuestas va a ser el fin de semana que viene sí así que les doy bastante 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 tiempo para que para que pongan sus preguntas y nada sólo vengo a avisarles eso y bueno